y hola qué tal amigos pues esta vez les quiero mostrar las nuevas paletas que llegaron de la marca cara beauty son cuatro nuevas paletas en esta línea como ustedes pueden ver qué bonitos están los empaques y les voy a ir enseñando cada una de ellas vamos a empezar con esta paleta esta es el nombre de la paleta la portada tiene unas tonalidades degradadas en azul rosa al llegar a la tonalidad como verde militar el nombre se lo voy a estar dejando aquí en la pantalla pueden ver que esta paleta tiene viene con un espejo de muy buen tamaño y tiene y tiene 28 pastillas 28 sombras estas son las tonalidades de esta paleta también la paleta viene así como imantada o sea de abrirse se siente imantado y también viene con su cartoncito protector que pues ahorita se lo tuvimos que retirar para hacer un poquito más rápido este vídeo pero miren vean estas tonalidades viene muy surtidos los tonos aquí tiene un negro que es muy básico tiene los tonos satinados tiene bastantes tonos mate como para hacer transiciones y estos tonos verdes que la verdad me encantaron tiene los tonos tierra y aquí unos tonos fríos muy bonita esta paleta voy a sacar otro poquito más para que la chequen ahí se den mejor los colores y bueno esta es la paleta este es su nombre de la paleta porque no voy a estar peleando con la pronunciación esta es la siguiente paleta de las cuatro esta es la segunda que les muestro esta es la tropical vice aquí viene el nombre y bueno también por la parte de atrás viene un esquema donde no viene coloreado bueno como son las tonalidades interiores esta paleta nos indica que dura 12 meses ya abierta y bueno vienen todas todas las tonalidades tienen con su nombre pero aquí por fuera lo puedes ubicar porque por dentro como puedes notar no vienen los nombres pero bueno chécate esta paleta que es este en tonos más corales a un degradado amarillo estas son las tonalidades díganme si no están bonitas aquí le veo con un poquito más en tendencia en lilas en rosas está muy bonito más que nada este lado está muy muy morado y de este lado se me hace como así como dice su nombre más tropical vean qué bonitos están vean este tono de aquí también está súper bonito este verde me encantó y bueno les voy a quedar a de ver los swatch porque no tenemos tester de estas paletas pero ya sabemos que cara beauty se distingue por tener muy buena pigmentación y vean esas tonalidades está súper bonita y déjenme en los comentarios cuál es tu paleta favorita y vamos a seguir con la siguiente que tiene más tonalidades en rosa este es el nombre este es el nombre de la paleta y bueno les voy a mostrar esta miren qué bonita está esta también esta tiene como más tendencia a tonos rosados si tiene sus tonos cálidos porque son más cálidos ahí está ahí se aprecia mejor tiene este tono que es un chocolate muy oscuro no es negro es un tono de chocolate muy oscuro tiene sus tonos satinados tiene un vainilla para poder estén sellar la prebase y bueno díganme si no están hermosas estas bases estas bases de estas estas sombras y está súper bonita y ya por último hablando de esta línea de paletas de sombras les voy a mostrar esta otra que es la vacation mood vean estas tonalidades ahí están súper padrísimas bueno la verdad que todas son de mis favoritas ven esos tonos estoy esperando a ver si que no se haga sombra ahí se aprecia bien ahí se aprecian mejor los colores chequen ahí nos movieron tantito ahí estamos vean este tono plata está súper padrísimo este tono que bueno que es muy característico de esta paleta llama mucho la atención tiene un tono lima por acá unos tonos aquí como medio naranjosos vean este tono rosa este tono azul como un azul jade la verdad está bonito también es una de mis paletas que más me gustó pero están súper padres los colores también tiene sus tonos mate tiene los tonos satinados este tono lo veo muy extra brillante muy muy brillante y esta pasa que es un negro tiene algunos reflejos como si tuviera glitter pero no no es glitter pero si tiene algunas chispitas ahí de de brillo y bueno así se ve esta paleta tan bonita de cara beauty todas vienen igual por atrás pueden checar que también viene aquí el esquema de los nombres pero pues aquí no vienen aquí ustedes se refieren a este a este esta sombra pues yo supongo que viene siendo esta no la blanca bueno está un poquito complicado verdad pero atrás y vienen sus nombres de las tonalidades de adentro bueno y por otra parte llegaron estas dos paletas también de cara beauty esta es otra versión esta es otra versión más retro y vamos a empezar por esta por esta que dice retro chic por aquí vemos la paleta que si se ve de verdad que si el empaque es muy retro y por la parte de atrás igual que las paletas anteriores también tiene un esquema con que no nos indica el color si nos indica el nombre de cada una igual que esta paleta dura 12 meses ya abierta y pues bueno esta paleta está bueno yo creo que es manufacturada en república popular de china y miren esta paleta chéquenla esta paleta si tiene bien pegadito este lo que es su plástico es una de las paletas que puedes usar para todos los días si tú no eres de colores así como verdes naranjas bueno esto tiene unos tonos muy bonitos vean tiene aquí un rosa pastel súper suavecito muy bebé estos cálidos que están por este lado y miren estos tonos de acá abajo me gustaron estos oscuros este es un tono satinado igual veo que las texturas son dos un solo son satinada y mate y así se ven este es un tono café este es un tono como gris azul un tono vino aunque no lo parezca este es un tono vino una un tono morado y este es un azul azul grisáceo está muy padre esta paleta les recuerdo esta es la paleta retro chic pero esta si tienen un espejotote vienen con un espejo de muy gran tamaño y está muy bonita esta paleta también bueno esta es la siguiente paleta este es el nombre de la paleta hashtag y es su nombre porque soy muy mala para el inglés y vamos a verla por el interior viene igual con sus 24 tonos un espejo muy grande y estas son sus tonalidades déjenme despegarle un poquito el plástico bueno de las dos retro yo creo que esta es la que más me gustó por las tonalidades que tiene como un poquito más rosaditas de este lado y de este lado como que vemos aquí más dorados más naranjas está muy bonita esta tonalidad este morado de veras que se ve padrísimo en la cámara parece azul pero no es un morado muy bonito están bien padres estas paletas el precio de cada una se los voy a dejar aquí en la pantalla o si no se los dejo en la caja de descripción pero bueno creo que es de las paletas retro entre la otra y esta pues esta creo que me gustó mucho más y miren ya lo que tenemos por aquí tenemos los glitter que la verdad están muy grandes de cara beauty estos de genero cuánto contienen miren aquí viene la información a ver voy a esperar que me haga un poco el enfoque aquí aparece toda la información contienen 30 gramos este es el nombre sweet escape este es el nombre de cada uno de los glitter aquí aparece exotic islam y esta también viene con su nombre en este lado y bueno chicas pues les voy a empezar a mostrar estos glitter que para empezar se ven súper padrísimos me llaman mucho la atención ustedes pueden ver que tiene aquí unas texturas de las hojuelas de glitter bueno para empezar esta es un nombre de su línea glitter glitter land y bueno vamos a ver la textura de estos lo destapamos bueno este viene cerrado ah miren pueden checar como viene bien grandota la hojuela déjenme agarro a ver si no se me mete entre las uñas miren santo cielo vamos a hacer un swatch vaya vaya no sé si pueden ver esto ahí estamos un poquito más enfocadas la verdad que brilla bien bonito ustedes pueden ver que tiene la textura grande medianita chica y tienen todos los reflejos como verde lima amarillos azules ay está bien bonito este tono verde bien bonito la textura este no sé si seque vamos a esperar ahorita en lo que hago los demás swatch y vemos si seca pero estos te los puedes aplicar en todo el cuerpo en no sé si en los ojos veo la la partícula muy grande pero pues igual yo si me aviento a ponérmela en los ojos los siguientes que les voy a mostrar es este miren que bonito está está muy grande el envase es un envase de vidrio y si está grueso y si está pesadito este dice que una vez abierto dura 12 meses el precio se los voy a dejar en la pantalla este se ve que ya los swatcharon miren fíjense en a ver ese brillo ay quisiera que lo checaran y lo vieran como yo lo estoy viendo aquí ahorita mismo en pantalla en vivo porque en pantalla pues se comen mucho los colores se siente la sensación muy cremosita y miren si se agarra bastante y vamos a hacer el swatch de este otro tono ya me quedo por acá ay dios mio está bien hermoso tiene tonos amarillos platas pero todo es holográfico aquí me quedo todavía en el dedo vamos a meternos un poquito más por acá para que se note la luz ahí ya está enfocando aquí se ven los swatch todo es holográfico ustedes ven las partículas moraditas pero son holográficas lo que es adentro las otras partículas medianitas también todo es holográfico este tiene reflejos más amarillos y la verdad brilla muy bonito estos me gustan y me llaman mucho la atención porque pues nos pueden funcionar nos pueden servir para estos maquillajes de fantasía ahora que se viene el día de muertos o pues si ya eres igual de aventada igual que yo pues te lo quieres aplicar en los ojos pues esperemos que no nos haga daño y miren este ay dios mio pero espero que se logre apreciar lo bonito que es y brilla bastante pero pues no lastimosamente mi cámara no lo aprecia se siente la consistencia es cremosita vean eso ay no se yo creo que yo si me lo pongo en los ojos oigan a ver como me va bueno dejen pongo este aquí y oh dios mio creo que este es mi favorito de verdad que si parece esto como de sirenas de unicornios no se miren estas texturas a mi me gusta siempre estar probando cosas nuevas y esto para mi es muy nuevo este tiene reflejos morados tiene tornasol en tonos verdes azules la verdad es muy bonito este bueno la verdad los tres son hermosos 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 los tres y bueno pues estos los puedes encontrar en cualquiera de sus tiendas de Cosmety World está el Cosmety World del Carmen 23B y la que está en el interior de la Plaza Guatemala ahora de lo más nuevo que llegó también para el rostro son estos bronceadores estos tienen un efecto hombre tienen algún degradado pero están super padrísimas les voy a mostrar primero esta esta es el empaque más pequeñito obviamente que las paletas este tiene un color como miel está muy bonito el empaque y este es el nombre de este tono de esta paleta y miren también viene con su espejo de muy buen tamaño y vean los tonos estas tonalidades me gustaron mucho más para las pieles más blancas este por el rubor que es este muy rosadito y también tiene su iluminador pero todo viene así en degradado para que pues en una paleta ya tienes todo y la tonalidad del bronzer también aquí está muy adecuado como para las pieles más blancas esta paleta tiene 35 gramos y ahora te voy a mostrar la que a mí me gustó la que veo un poquito más adecuada para mí todas las paletas tienen este cartoncito protector y por acá atrás viene igual las indicaciones de lo que son las tonalidades de adentro lo que es el iluminador este es su nombre el blush y el bronzer y el empaque de estas paletas se siente muy sedosita se siente como si fuera terciopelo está bien padre esta lo veo más adecuado como para las pieles un poquito medias aquí está está lo que es el bronzer el blush lo veo un poquito muy oscuro muy muy naranja pero pues hay muchos gustos todos ven los gustos pero sí siento que esta va un poquito más indicada para las pieles medias el iluminador sí se ve como champán estos no son testers chicas se los voy a deber porque no tienen tester aquí en la tienda pero así se ve de esta forma esta es la paleta honey bronzer y vean aquí se ve el degradado esto se le llama un hombre y bueno vamos a seguir con la siguiente paleta dejen pasar esta para acá y les muestro esta que también viene con su cartoncito protector y la paleta también se siente así como imantada viene con su espejo y miren estas son las tonalidades que yo siento que estas ya son para pieles un poquito más oscuras vean este blush es un poco como vino como un tinto el bronzer sí es un poquito muy muy cálido y lo que es el iluminador también es un tono champán pero más oscuro y bueno estas son las paletas las nuevas paletas de bronceadores para el rostro la verdad pues ya está en gustos como a ti te guste como te acomodes y bueno chicas eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que vengan a darse su vuelta a Cosmetic World y sigan su página sus redes sociales ahí están posteando todo lo nuevo que les llega y van a llegar más cositas bien padres así que tienen que esperarlas y bueno también se me olvidó decirles que cada paleta viene con su acetato protector y ahora sí chicas me despido de ustedes espero que les haya servido este video espero que me sigan por mis redes sociales y por allá les voy a estar posteando en Instagram algunas cositas y esperen muy pronto un sorteo nos estamos viendo bye